Antes de seguir para Montería hay un desvío y es hacia Ayapel, así que bueno, hoy vamos para allá. No sé a qué temperatura estamos, pero está haciendo mucho, mucho calor. Creo que se aumenta la sensación corporal con la ropa que traigo puesta, guantes, chaquetas, rodilleras, bueno. Pero es que se ve muy bonito y que acá si llegamos, la verdad, de Caucasia a Ayapel es muy cerca. El mapa dice que es más o menos una hora. Entonces es muy cerca. Miren, esta vía es súper bien y mirad, está llena de árboles, de flores amarillas, creo que son guayacanes, no estoy segura, pero parecen guayacanes amarillos. Hay loros volando por todos lados, vamos a ver si los vemos en este momento. Hay loros, pájaros, bajas, esos potreros están súper bonitos. Ahora había una laguna y había un montón de búfalos ahí, asustados como al lado de la laguna, refrescándose. Está lindo, el día está muy, muy lindo también, encima está chévere, pues está haciendo mucho calor, pero en moto no se siente tanto. Todos esos árboles me encanta el color, ese color amarillo. Hay varios, varios riachos, como quebraditas, lagunas, ya vamos llegando a la ciénaga, entonces está muy lindo. Bienvenidos a YAPE. Quiero presentarles las calles, el parque, bueno, en todos los lugares que yo estoy recorriendo y que estoy yendo. Este es como un escenario de eventos, pareces, un parque, una plaza. Allá al fondo, o sea, de la isla, no sé si vayamos a ir hasta allá. Hoy vamos para un escenario, es como una finca, un lugar campestre. Estamos esperando a un señor que es el que nos va a llevar o a dar las mil estaciones para llegar allá. Entonces vamos buscando como un parque para sentarnos, descansar y encontrarnos con el señor. Por primera vez en Córdoba, ahora ya puedo marcar que conozco otro departamento de Colombia. Miren qué bonita esta calle, el restaurante, vamos llegando al parque donde está la iglesia. Miren qué bonita esta calle, la ciénaga allá al frente. ¡Uy, qué lindo! Miren eso. ¡Hermoso! Hola motoviajeros, acabamos de llegar a Yapel, la segunda ciénaga más grande de Colombia. Les quiero mostrar este lugar tan lindo, este lugar del que yo casi nunca había escuchado, por lo menos no del pueblo, es el pueblo más antiguo de Córdoba. Y cuando íbamos llegando al muelle, se ve la ciénaga y se ve grandísima, parece el mar. O sea, tiene como una profundidad que es infinita. Entonces les voy a mostrar. Estoy aquí en el, como en la plaza principal, en el parque donde está la iglesia. La iglesia tiene la vista hacia la ciénaga, entonces ya les voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! Como les estaba contando, esta ciénaga es la segunda ciénaga más grande de Colombia, después de ciénaga grande en Santa Marta. Aquí alberga una cantidad de aves, especialmente de aves migratorias, que viene de Canadá. Miren esto tan lindo. Ahora la idea es quedarnos cuatro días en Alchapel. Vamos a ver qué logramos conocer. Tenemos ganas de subirnos a una lancha y pasear un poco por la ciénaga, pero no sabemos todavía precios, entonces vamos a averiguar a ver si lo podemos hacer. Y bueno, disfrutar de este lugar tan lindo. Les cuento que hace muchísimo calor. Estamos más o menos en este momento entre unos 34 y 36 grados más o menos. El calor es súper, súper fuerte. Y yo con esta chaqueta estoy pasadísima. Ya nos encontramos con el señor Adrián. Él es el que nos va a llevar al alojamiento acá en Alchapel. Y aquí vamos subiendo. Y aquí vamos subiendo. Música Aquí les quiero mostrar mejor el lugar donde estoy. Salimos de Caucasia, un municipio de Antioquia y nos dirigimos hacia Yapel, que es un municipio de Córdoba en Colombia. Está a solo 58 kilómetros de distancia, una hora aproximadamente de Ayapel, que se encuentra a solo 25 metros sobre el nivel del mar y se ubica a todo el borde de la Ciénaga. ¡Champeta! ¡Champeta lo loco! Vamos a aprender a bailar con champeta, ahora miramos un material. Ya prendemos en la habitación y salimos a rumbear mañana. Vale, güey. Hágalo, güey. No hacemos nada de los compromisos que tenemos que hacer. No hacemos nada, no trabajamos ni nada. Ahorita no trabajamos, sino que bailamos champeta y tiramos piscina. No, ni mierda lo que vamos a hacer. Vamos ya. Dejemos las labores. Nada, olvidémonos de todos los trabajos ahorita. Olvidémonos de trabajar y de conseguir plaza para el resto del viaje. Hágalo, güey. No, el resto del viaje no, solo hoy y mañana. Mientras aprendemos a bailar champeta y tiramos piscina y rumbeamos. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo te ha parecido Chapel hasta ahora? No, me encanta, me encanta. Los paisajes, la gente, las aves que hemos visto, las iguanas en apareamiento, las gazas gigantes, el malecón que parece el mar. El malecón me encantó, parece el mar. Es hermoso. Hasta ahora el clima es perfecto. ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy quiero mostrarles un poco de nuestro trabajo, de lo que hacemos normalmente en el día a día durante este viaje. Pues estamos viajando y al mismo tiempo trabajando, ya les había contado, entonces quiero mostrarles. Estamos en una finca, estamos en Alchapel y estamos haciendo fotografía para la finca. Es fotografía aérea y les quiero mostrar un poco cómo es la propiedad. La economía en Alchapel se ha centrado en la agricultura. Gracias a la fertilidad de sus tierras y aunque tienen grandes reservas acuíferas y en algún tiempo fue uno de los principales centros comercializadores de pescado, la pesca con dinamita, capturas incontroladas y en general la pesca de manera masiva y con elementos prohibidos ha generado la merma del recurso pesquero. Además, la corrupción ha hecho que el pueblo no progrese y a pesar de ser uno de los más antiguos de Colombia, al ver la infraestructura de algunas calles y parques se puede notar el abandono del Estado. Gracias. 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 Así que ya me voy de Ayapel, un pueblo perdido en el tiempo, un pueblo de gente amable, de gente servicial y de gente cálida que te hace sentir como en casa. Antes de venir no sabía mucho de este sitio, poco había escuchado de él y estaba casi que perdido en el mapa para mí. Me voy con una visión más clara de Ayapel, de este pueblo de calles polvorientas, de un sol que resplandece cada día, de barcas a la orilla de la ciénaga, de espejos de agua que reflejan la luna y de gente bonita. Ya nos vamos despidiendo de Ayapel, me parece que a esta hora las calles son más solas, hace mucho calor. Más o menos debemos estar a unos 34, 36 grados, son las 3 y media de la tarde. Y bueno, la gente prefiere estar en su casa con aire acondicionado, con ventilador. Los que están trabajando seguro que también en algunos lugares tendrán ventilador y aire acondicionado porque la verdad el calor es demasiado fuerte. Y bueno, supongo que trabajar también es muy difícil en este clima, salir a la calle, caminar, hacer algún ejercicio o alguna actividad física por insignificante que pueda parecer. Sinceramente es bien, bien jodido hacerlo. El calor es demasiado fuerte. Sinceramente es bien, bien jodido hacerlo.